A ver, Soledad nos presenta a su hijo, Luisito, después de un día en la pileta. Ya tiene color, ¿eh? El ganchero. Y con lentes de sol, todo, ¿eh? Y Analia Martínez con su bebé en la playa. Mirá la cara de felicidad de las dos. Parece una foto de publicidad. Mirá lo que le agorda, hermosa. Mirá esa sonrisa. A ver, Enzo. La próxima fotografía, arroba aires directo, ¿eh? Recuerden. Bueno, Enzo cuenta que la pasó de maravilla en Misiones con amigas. Acá manda la fotografía. Qué lindo, Misiones. ¿Habrán llegado a esta catarata? Sí, ¿no? Si vas a Misiones, como que no, no, no podés. No podés ir a las cataratas. Bueno, un beso grande para los chicos. Y otros que se fueron a conocer Misiones, dice, nos fuimos a conocer Misiones con el amor de mi vida. Somos bus y sol. Mirá qué lindo ese fondo. Impecable. Vamos a dejar este, que es uno de los puntos turísticos más importantes del país. Y nos vamos a otro. ¿Cuál si no? Mar del Plata. Paula en Mar del con Brian, que nos acaba de enviar esta fotografía. Y recuerden que las tienen que mandar de 8 a 10 de la mañana, ¿eh? Para que podamos ponerlos al aire. No, 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 no ¡Gracias!